Y es una chica muy hermosa Como la rosa que lleva tatuada atrás en su linda espalda No es nada fácil, no, y es pretenciosa Pero como luce cuando brilla su sexy style Carita de modelo, labio pronunciado Como un caramelo de miel su piel, lindo y bronceado Unos dicen que son un problema, que pinque pao Pero son las que frao, así que vivamos en problema Oyes, es la belleza femenina La única mina de oro más preciada de los tiempos La conchinchina, son las que mandan, las que dominan Y adictiva como esa golosina que vendía aquel tipo en la cantina Wow, será su vibra, su flow o su caminao Que me lleva como un sonámbulo todo embobado Por más que intento hacerme loco y que viendo pa'l otro lado Sé que terminaría atrás de ella como siempre desbocado Ella maneja puro style Porque cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme Venga, es la reina del baile La joya, la corona, ya son muros, llamantes y hijos Ella maneja puro style Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme Y sé, es la reina del baile Que no me vaya a llegar el bici Ella pasa y me llevo manda Que vivan todas las de su especie humana Oye, la web En especial las latinoamericanas La mujer luchadora, encantadora, emprendedora Como esa señora que se levanta todas las mañanas A preparar pa' sus hijos una palangana De cosas buenas, mis panas, pura comida sana O esa chama que mientras más le cuesta, más se afana Y como ama lo que hace, pues siempre le sobran ganas De arreglarse un poco y verse bonita Pa' dejarte loco cuando la invites pa' la cita Ellas tendrán sus defectos, pero que tanto me quita Si más son sus atributos y sus encantos, señorita Bella y fina, como piedra amatista La champion, la queen Que danza sobre la pista La perdición del hombre, la que su amor conquista En fin, en esta materia son especialistas Ella maneja puro style Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme Ella es la reina del baile La joya, la corona, ella es un culo diamante Digo, ella maneja puro style Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme Ella es la reina del baile Y una vez más allá llega el bingy man Una vez más allá llega el bingy man Fri de bongy man, capacha el control Alguien se sile y se levanta en su gol Brrr, brrr, sonido chambrión Y una vez más allá llega la superna idea bingy man Origen al combination La bingy man es el gran especial dedicación Para esa gala, ya viene y quita el suyo Para la lana, el baile Ella maneja puro style Ella es la reina del baile La que se roba el show en cualquier lugar Ella maneja puro style Es la reina del baile Y todos los manes no la dejan de mirar Ella maneja puro style Es la reina del baile